Hoy vamos a preparar estos deliciosos panecillos sin gluten. ¡Empezamos! En un bol añade la leche calentita, el agua, una cucharada de azúcar blanco y un sobre entero de levadura seca para hacer pan. Mezcla un poquito, tápalo y deja reposar durante unos 15 minutos. En un bol añadimos la harina de arroz, el almidón de tapioca, el almidón de maíz, la harina de trigo serraceno y el psyllium husk. Incorporamos 3 cucharaditas pequeñas de proteína de guisante y una cucharadita y media de goma chantana. Añadimos una cucharadita y media de sal y dos cucharaditas de levadura en polvo para hornear. Y mezclamos bien. Cuando la levadura haya activado, incorporamos la mantequilla y vamos añadiendo la harina poco a poco. Mezclamos bien y añadimos un huevo. Incorporamos bien el huevo y continuamos añadiendo el resto de la harina poco a poco. Vamos mezclando hasta incorporar toda la harina. No te preocupes si la masa tiene muchos grumos. Cuando veas que ya no puedes continuar amasando con la espátula que estés utilizando, humedécele los dedos con un poco de aceite de oliva y continúa mezclando con las manos. La idea es incorporar bien todos los ingredientes. En este punto la masa está muy pegajosa, pero no te preocupes. Humedécete los dedos con un poco de agua o aceite e intenta formar una bola e ir amasando poco a poco. Necesitarás unos 5 minutos para formar bien una bola. Una vez hecho esto, añade un poco de aceite de oliva al fondo del bol y en la superficie de la bolita. Tápalo y deja reposar durante 15 minutos. Si no quieres ensuciar la mesa, puedes utilizar un papel de silicona, pero te recomiendo que humedezcas ligeramente la mesa para que el papel de silicona no se te mueva. Ves amasando poco a poco. Insisto, la masa es muy pegajosa, así que te recomiendo que te humedezcas las manos con un poco de agua. No te recomiendo que añadas harina a la superficie, porque si no la masa te quedará densa y muy seca. Intenta formar una bola lisa y suave. Una vez hayas conseguido esto, esparce un poquito de aceite de oliva en la superficie, coloca la masa encima y añade un poquito de aceite de oliva en la superficie de la masa. Tápala con el mismo bol de antes. Deja reposar la masa entre 1 y 2 horas hasta que haya aumentado de volumen. Divídela entre 6 u 8 trozos, depende de la cantidad de panecillos que quieras. Ahora tienes que conseguir formar los panecillos con cada trocito. Verás que la masa es muy pegajosa, pero ten paciencia, no añadas harina y humedecete los dedos con un poco de aceite o de agua. Es importante que amases bien cada panecillo para conseguir una masa suave y esponjosa. ¡Gracias! 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 Si ves que tus bolitas están muy pegajosas por debajo, espolvorea un poquito de harina sobre la parte inferior del panecillo y así evitarás que se te pegue al papel. Tapad los panecillos con papel film o con un trapo y dejadlos reposar durante media hora hasta que hayan aumentado de volumen. Una vez hecho esto, pintamos los panecillos con un poco de huevo batido y los horneamos durante 20 minutos hasta unos 180 grados. Una vez los hayas horneados, sácalos del horno y te recomiendo que los dejes enfriar en una rejilla. Si no te los vas a acabar el mismo día que los has horneado, te recomiendo que los calientes en el microondas 15 segundos. Y ya puedes disfrutar de estos deliciosos pancillos. Si quieres, puedes untarles un poquito de chocolate o mermelada por encima y quedarán buenísimos.